This Summer es el grupo que nos acompaña hoy en repertorio formado por Juan Diego, Danilo, Rafael y David son una banda madrileña con muchas influencias inglesas y americanas. A los que no puedan ver más allá de lo general de sus canciones, al menos estas podrán entretenernos hoy en el programa y además conoceremos más acerca de su formación, sus inicios, sus proyectos y, como no, de disfrutar juntos de su música. Ellos son This Summer. This Summer No lo voy a negar, no logro encajar, todo indica que hoy tos alemán. No lo puedo entender, no pude respirar y dije al final, necesito escapar. No lo puedo entender, no pude respirar y dije al final, necesito escapar. Esa parte de mí, no sé cuándo la perdí, si me quieres juzgar, solo debes saber que estaré en el mar, hasta el martes. En la playa es donde está mi lugar, solo mi guitarra y nadie más. No lo quiero ir y poder respirar, a viajarme un poco hasta la vida. En la playa es donde está mi lugar, solo mi guitarra y nadie más. No lo quiero ir y poder respirar, a viajarme un poco hasta la vida. No lo quiero ir y poder respirar, a viajarme un poco hasta la vida. No lo quiero ir y poder respirar, a viajarme un poco hasta la vida. En la playa es donde está mi lugar, solo mi guitarra y nadie más. Solo quiero ir y poder respirar, a viajarme un poco hasta la vida. Un serrán mía Bueno, el nombre del grupo es This Summer Tenemos yo, que soy guitarra y voz Danilo, que es el bajo Y segundas voces y eso David, que es el lead guitar La primera guitarra Rafa, materia Y bueno, eso es todo ¿Dónde está aquel Dios Que por amor salvó al mundo del dolor Cuando hundió El mundo sintió Y las guerras estallaron el dolor ¿Dónde estaba cuando aquel niño murió? De la nación que azotá se bañaba en dolor ¿Por qué no nos escuchó? Me duele tanto esta aflicción Pero el culpable no soy yo Me saqué de tu vida sin razón Así lo quisiste y aunque lloré Te hice libre para escoger En tu puerta todavía estoy Ábreme, hoy traigo amor Él se tuvo que retirar Cuando dijiste Sin ti estoy bien Solo déjame en paz Y si pudieras escuchar Lo que te quiso hablar No andarías buscando Quien culpa ¿Cómo le puedes pedir su atención? ¿Cuándo le has exigido que te dejes? Solo replantea tu cuestión Me duele tanto esta aflicción Pero el culpable no soy yo Pues haqué ser tu vida sin razón Así lo quisiste y aunque lloré Te hice libre para escoger En tu puerta todavía estoy Ábreme, hoy traigo amor ¿Cómo le puedes pedir? Mi protección Cuando le has exigido que te dejes solo Replantea tu cuestión Me duele tanto esta aflicción Pero el culpable no soy yo Pues haqué ser tu vida sin razón Así lo quisiste y aunque lloré Te hice libre para escoger En tu puerta todavía estoy Ahora me hoy traigo amor Llegamos juntos Poco tiempo De 6 a 7 meses En tan poco tiempo le hemos puesto muchas ganas Incluso hemos llegado a sacar una maqueta Que le hemos estado repartiendo En diferentes conciertos En los que hemos estado Y bueno el grupo empezó Más que nada A David le conocí en el conservatorio En verdad Tocando música A Danilo y a Rafa Pues en un evento de otra iglesia Y eso es todo Así nos conocimos Tus ojos me hicieron ver Que amarte va a ser Cuidarte siempre Princesa Déjame Hacerte siempre reír Darte mi cielo Es un par de razones Para quedarme Contigo Dulce eternidad Y hacer divino Ser más que un amigo Y prometo Por el aire que respiro Amarte hasta el final Cuando no brille el sol Y el verano se haya ido Mis melodías siempre voy a cantar Y mi vida será tuya Y nuestro amor De Dios Impulso se llorar Esta vez de felicidad Tú estás conmigo Se acabó la soledad Al ritmo y compás Nuestra vida Hay que empezar Pues Hay muchas Memorias que olvidar Dulce ternura Y hacer divino Y hacer divino Que no se haya ido Mis melodías siempre voy a cantar Y mi vida será tuya Y nuestro amor De Dios Y el amor Por el aire que respiro Amarte hasta el final Cuando no brille el sol Cuando no brille el sol Y el verano se haya ido Mis melodías siempre voy a cantar Y mi vida será tuya Y nuestro amor De Dios Y prometo por el aire que respiro Amarte hasta el aire que respiro Amarte hasta el final Cuando no brille el sol Y el verano se haya ido Mis melodías siempre voy a cantar Y mi vida será tuya Y nuestro amor Y mi vida será tuya Y nuestro amor De Dios Con nuestras letras Bueno nosotros hablamos de diferentes temas Sea amor de pareja Sea Los diversos temas Que los adolescentes Nos podemos enfrentar Porque tenemos De 14 a 19 años Todos Pero un tema Que siempre tenemos en cuenta Es nuestra fe Y hablar siempre de eso Nos hace muy bien Y nos gusta mucho Empezar de cero Empezar de nuevo a volar Con nuevas alas Y gritar el miedo Por esta puerta Volver a entrar Sin desmayar Porque nada tiene que ser Como ayer Y aunque la gente no entienda Que cambie Tú miras dentro de mí Esto está Sin desmayar la puerta Lo miré Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Un amor sincero Un amor sincero Mi ojito lleno Buscando Conocerte un poco más Porque nada tiene que ser Como ayer Aunque la gente no entienda Que cambie Tú miras dentro de mí Sin desmayar 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 Saber y entender Que puedo aprender De lo que nunca volverá a pasar Esto está Sin desmayar la puerta No miré esta gracia Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Saber y entender Que puedo aprender De lo que nunca volverá a pasar Subtitulado por Jnkoil No hay nada que recordar Saber y entender que puedo aprender De lo que nunca volverá a pasar No hay nada que recordar Saber y entender que puedo aprender De lo que nunca volverá a pasar Sí, bueno, yo creo que el tema que más me gusta a mí De este disco es la playa Porque nos gusta mucho la diversión y eso La playa como canción así alegre Que para subir ánimos es una canción muy positiva Y luego una canción para reflexionar Y una canción para ser conscientes de la necesidad espiritual Que tenemos cada uno, podría ser Cúbreme Que es una canción que también nos gusta mucho Por más que intento intento No te logro entender Qué significan esas miradas sorprendendome Dices que no buscas nada Dices que así estás bien Explícame por qué pasas el día cariñándome No te das cuenta Que cada mirada duele un poco más Me desespera Seguirá así por tu media verdad Si así lo quieres espero que algún día alguien te entienda Porque yo, yo no tengo esa capacidad Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí A ir a tomar Si todo el amor se me da muy mal Puede que se caiga de mí Otra es mi forma de pensar Perdón Pero no entiendo No está aquí Creo que lo que quieres no lo sabes ni tú Y así que te hace mucho Sé que cuando hablas no te escucho Porque me pierdo tu mirada Ay, qué voy a hacer Ay, qué voy a hacer Ayer saliste conmigo Te presenté A un simple amigo Y te enamoras otra vez Ay, qué voy a hacer Si no sabías Que por ti mucho podía hacer Y no te rías Que yo te regresaré muy bien Si así lo quieres espero que algún día alguien te entienda Porque yo, yo no tengo esa capacidad Y tengo que salir de aquí A ir a tomar Si todo el amor se me da muy mal Puede que se cumple de mí O de mi forma de pensar Perdón Pero no entiendo Está aquí Creo que lo que quieres no es algo tú Y tengo que salir de aquí A ir a tomar Si todo el amor se me da muy mal Puede que se trate de mí O de mi forma de pensar Perdón Pero no entiendo Está aquí Creo que lo que quieres no es algo tú No, pero no entiendo No, pero no entiendo Está aquí Está aquí Creo que lo que quieres no lo sabes ni tú Tengo que salir de aquí A ir a tomar Si todo el amor se me da muy mal Puede que se trate de mí O de mi forma de pensar Perdón Pero no entiendo Perdón Está aquí Creo que lo que quieres no lo sabes ni tú De tú, de tú, de tú, de tú Yo creo que quizás todos tenemos alguna capacidad para darle a Dios, ¿verdad? Puede ser la música, puede ser perfectamente el teatro, cualquier tipo de arte Puede ser incluso trabajando Pero bueno, en el tema de la música Nosotros somos muy jóvenes, ¿verdad? Y hemos decidido hablar, como te dije antes, de nuestra fe y eso Porque nos gusta mucho hacerlo Es algo de lo que no nos sentimos obligados a hacer Porque no somos un grupo que ni de alabanza ni de oración Pero que nos sentimos muy bien al hacerlo Y sentimos que nuestra alma y que nuestro espíritu se complace Y bueno, lo que les puedo aconsejar a todos los chicos Que quieran también empezar un grupo y tal Es que le metáis muchas ganas, mucho esfuerzo Y que sobre todo dejéis todas las cosas a Dios antes de empezar cualquier cosa Ayer no tenía dónde ir No tenía con quién llorar Ahora tengo el carabonete en cada respiro Ayer me caía al pensar Por todo lo que mañana vendría Ahora sé que mañana vienes tú Y esto empieza a crecer Cuando estoy cerca de ti Y esta no es la última vez Volveré para darte mi última voz Mi último grito de clamor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Como estoy Tómame en brazos No habrá dolor No habrá dolor No pararé hasta ver Dado mi última Aquí estoy Como estoy Tómame en brazos No habrá dolor No pararé hasta ver Dado mi última voz Todo lo que yo pueda tener Lo que tú me puedes dar Y no puedo dormir Tu amor nunca me dejará Ayer me caía al pensar Ayer me caía al pensar En todo lo que mañana vendría Ayer me caía al pensar Ayer me caía al pensar Y esto empieza a crecer Cuando estoy cerca de ti Y esta no es la última vez Volveré para darte mi última voz Y este último grito de clamor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sombra de brazos, no habrá dolor Yo pararé hasta verdad, yo mi última acto Aquí estoy, como soy, tómame brazos, no habrá dolor Yo pararé hasta verdad, yo mi última acto Aquí estoy, como soy, tómame brazos, no habrá dolor Yo pararé hasta verdad, yo mi última acto Mi última acto Mi última acto Bueno, el repertorio que hemos presentado hoy, hemos socado ocho canciones Entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, la de La Playa Que es la que solemos tocar al inicio de cada concierto Hemos tocado también canciones como Empezar de cero Que es, bueno, creo que es un poco la que más conocen de nosotros, ¿no? Y canciones como Cúbreme, de la cual he hablado que es muy especial para nosotros Hemos hecho un feed con mi hermana, que es María Fé Que se llama Aquí estoy Y bueno, eso es más que nada una de las canciones que hemos tocado hoy, ¿no? ¡Gracias! 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 Acúbreme Sí, bueno, tenemos páginas web, tenemos en todo, en Facebook, en Twenty, en MySpace, tenemos diferentes blogs también. Si cuando alguno compre el CD, bueno, hemos puesto en el mismo CD, pues nuestro MySpace, por ejemplo, para que puedan visitar la página. Es www.myspace.com barra The Summer y ya está, ese es el MySpace y ahí podéis oír algunos de nuestros temas y bueno, espero que os guste. No me mueve el sol o el cielo que me has prometido. No me mueve el dolor o el castigo tan temido. No me mueve el verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón. Si estoy vivo solo por tu amor, no quiero fallarte más. No me mueve tu amor, me mueve tu cuerpo, humillado y herido. Y este clamor es de un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Aunque no hubiese un infierno, como te temo, te temiera. Y si no hubiese un infierno, como te quiero, te quisiera. No me mueve tu amor, no me mueve tu amor, no me mueve tu amor. Me mueve el verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón. Si estoy vivo solo por tu amor, no me mueve tu amor, no me mueve tu amor. No me mueve tu amor, no me mueve tu cuerpo, humillado y herido. Y este clamor es de un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. 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 Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Y este que amor es de un corazón que clama arrepentido, mueve tu sangre, mueve tu sangre. Aquí teníamos la oportunidad de disfrutar y de conocer mucho mejor a The Summer, esta agrupación madrileña. Nosotros te esperamos en una próxima cita, un próximo programa, aquí como siempre, acompañados de los mejores ritmos en repertorio. Música Música